Este es siempre impecable, el de los estudios, el de todos los que trabajamos acá, cada jornada. Así que a ellos un beso muy, 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 muy grande. Bueno, hola Willy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Willy. ¿Cómo les va? Bueno, acá está Horacio. ¿Cómo va? Horacio te está esperando desde las 5 de la tarde. Willy vino contento por el triunfo de River, pero ahora se va a poner serio. Yo te diría que Carles, porque está desde las 5, te tiene con la información. Horacio, primero, lo que vos vas a contar, ¿es serio o es una operación de algo? Horacio, por favor, entre colegas, Horacio, vamos a pisar la manguera. ¿Es serio y está chequeado con tres fuentes? ¿Opa? ¿Opa? ¿Tres fuentes chequeó? Ciudad de Mar del Plata. Qué linda ciudad. Qué linda ciudad. Estuviste en este verano. Va a ser ido. Claro, sí, claro. Soy un gran fanático de Mar del Plata. Claro, claro, claro. A jugar al golf también. Sí, por supuesto. Todas esas conferencias que hacés, que no te pones un antifaz, la hacés a cara descubierta. Por supuesto. Por supuesto, ¿por qué se va a poner un antifaz? Eso demuestra tu idea. No tenemos nada, nada es clandestino. ¿Qué debería ocultar? Almorzaste corte banderita en la casa del masculino Walker Carlos. ¿Cómo el masculino? Ah, mirá, mirá, mirá. ¿Cómo el masculino? ¿Pero que son delincuentes? Saliste del almuerzo y dijiste, qué ricas las ensaladas. Estuve efectivamente en la casa de Carlos Walker, un gran asado fantástico. ¿Pero cómo? ¿Te gustaron las ensaladas? Unas ensaladas magníficas que hizo la esposa. Es demoledor para la carne eso. ¿Qué pasó con la...? No, fueron grandes asados. ¿Qué era de precios justos? Sí, hombre de los medios de Mar del Plata, efectivamente. Sí, claro, claro. Un gran periodista. Sí, sí, claro. Un gran abrazo. Que no te atreviste a decirle que la carne... No, no, después estuve con grandes asadores. O sea, yo estuve, por favor, Gabriel el Gato Vega y su casado espectacular. ¿Qué querés insinuar vos, Horacio? Marcelo Sosa también, grandes asadores. La frase ella quedó. Esa frase sí, lo golpeó, lo golpeó a cambio. Qué ricas las ensaladas, y aparentemente no vuelve más a amar del pueblo. ¡Oh, no! Pero mirá la información. ¿Qué te escuchas? ¿Cómo estás en todo? Tenés gente caminando, hay gente que me está caminando, Horacio. Te pone los micrófonos. Hay gente que... Esto parece otra que charlas de quincho o charlas que hinchan. Tremendo, en la zona de Camet. Mamita. Ahí en la zona de Camet. Qué calidad de información. Además, te está confirmado. Qué calidad de información. Absolutamente, sí, sí, sí. Bueno, ¿no habrá sido un comentario de Willy que es un caballero para quedar bien con la esposa de la anfitrión? Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Siempre, por supuesto. Cuando elogiás las ensaladas es porque el asado fue una porca. No, Horacio, fue muy rico, estuvo espectacular. Le dieron perro quemado. No, no, no. Bueno, y vos de eso sabés. Ay, ay, ay. Qué momento. Qué momento. Así que, cuidado porque tengo mis informantes. Sí, sí, veo que estás muy informado. Estás con todo, ¿no? Menos mal que solamente te contaron ese episodio del verano. Hoy vino con un dossier para todo, mamita. Ojo que prometió otros capítulos. No cante victoria, Willy. Tremendo. Tremendo. Que no decidieras. Tremendo. Sí, no decidieras. Tremendo. Fue un verano realmente inolvidable. Tremendo, tremendo. Tranquilo. Te tenemos apuntado, pero por ahora no vamos a animar. Es una amenaza eso. Qué tremendo, Horacio. Mientras tanto, diputado, ¿cómo va la reunión ahí de no tan juntos por el cambio, sí? ¿O qué no tan juntos? Porque no están tan juntos. ¿Cuándo nos separamos? ¿Vio las caras que tenían? Esa es tu expresión de deseo. No, no es mi expresión de deseo. No nos vamos a separar. Bueno, esperemos, esperemos. Terrible. ¡Ay, no! ¡Salud! ¡Epa! ¡Gordió! ¡Mami! ¡Pero escúcheme! ¿Qué pasó? ¡Salud! Pero, escúcheme. ¡Gracias! Lo toño, lo toño. Usted vio las caras que tenían, diputados, Macri, Bullrich y Rodríguez Larreta. Lo sacaron. Lo sacaron. No, el que tenía mala cara era Horacio. El resto estaban todos bien. No, Patricio tampoco tenía buena cara, ¿eh? Y Macri, mami. Fue terrible ayer, Cristian. Además, Macri con la derrota de Boca tenía. Doble, claro. Imagino. Estaba recaliente. Y sí, claro. En ese aspecto yo también. Entró a la reunión, lo primero que dijo. Y claro. ¿Cómo podemos sancionar al árbitro? Me parece que no. ¿Está un poco comprado el árbitro o no? ¿Cómo política? Era reunión política. ¿Qué quería decirte? Tenemos que hacer algo. Sí. Riquel me está llevando al club a la fosa. Sí, claro, claro. Más. Más. Totalmente. Bueno, pero hoy tienen que haber otro. Están preocupados por lo de Boca. Y ustedes saben, ¿no? De esto dijo, no. Hay reflexiones. Bueno, hagan lo que quieran. Bueno, pero ¿qué clima hay? ¿Y se saludaron Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich? No había ninguna sonrisa, Cristian. Cero. ¡Uh! Están tomando mate. ¿Qué hacen? Un risqui para realizar. Ni un vasito de agua. Sí, a pico seco no tiene. No. Pero ese es quien es Jorjito Triaca, que no les da nada. ¿Dónde hay las reuniones? Claro, pero ni una. En Palermo. Ah, no era nada. Uriarte, Uriarte. Escúcheme. Uriarte también tú sientes. ¿Quién vive? Ni una masita. Jugaba de local Horacio. Claro, claro. No, de masita nada. No. Horacio le gusta más masita. Usted es amigo de... Bueno, bueno. Cristian, Cristian. También. Éramos. Éramos. Todos compañeros. Todos compañeros, querido. Todos compañeros, ¿eh? Sí, señor. Éramos, éramos. Todo un tronco común. No. Usted, Horacio, Patricia Bulli, todos, ¿sí? Sí, sí. Todos hijos del general. Claro, claro. Santilli. No, Santilli, claro, mami. Alguno más populista que otro. Claro, claro. ¿Qué le vamos a hacer? Claro, no. Pero todos del mismo. Como el peronismo mismo. Claro. El candidato en provincia. Sí. ¿Quién? Este. Miren usted. Mami. ¿Hablan tercera también? Este. No, Patricia. Hoy Patricia se hizo un poco la... Sí, sí, la distraída. En la ciudad, Jorge. Jorge. No, no, no. Pero ayer Gerardo Morales dijo... Lo presentó a Lustó y le dijo a la reta que te va a reemplazar. Se lo dijo en la tarde. Fue duro, ¿eh? Fue duro, ¿eh? Imagino. Sí. Qué elegancia, ¿no? Qué elegancia. El tipo fue a poner el cuerpo, todo, y mirá cómo... Los radicales ilusionan con esto, pero no le da. Ah, mirá, mirá, mirá. Bueno, pero algo van a tener que desviarles. Viste, escúchame. ¿Qué habla? ¿Viste? ¿Al candidato de los radicales en la provincia? Sí. Martín Tetá. Sí, Tetá. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, claro. Gran candidato. Claro, claro. Camina, camina sobre la doble línea amarilla del centro del... ¿Le voy a hacer escuchar? ¿A vos te parece que estemos en eso? ¿Qué dijo? Le voy a hacer escuchar el spot. Ah, el spot. Echan todas las redes sociales. Sí, sí, sí. Es una canción. Sí, a ver. A ver. Un singlet. Un singlet, muy bien. Mirá, te la voy a poner en exclusiva. Ahí va, ahí va, mirá. Ahí viene Martín Tetá. Basta de los cortes de luz. Quiero super pagar de más. Está bien funky. Ahí viene Martín Tetá. Mirá. Tung, tung, tung. Willy, tung. Te robaron a Charlie García. Ahí viene Martín Tetá. Acordás a Mertín. No, esa era de... No, minta. ¿Qué es? Ahí viene Martín Tetá. Freddy Mercury, Freddy Mercury. Ahí viene Martín Tetá. A la tercera que dice ahí viene Martín Tetá, te dice, pero escuchá... Se te pega. Totalmente, sí. No es mala, no es mala. Ahí está, mirá. Pero viene a hacer qué. Totalmente. No dice. Ahí viene Martín Tetá. ¿Con qué medida viene? Pero y baila y todo en el video. Baila, todo es así. Viene como un superhéroe. Es un muñequito, es un muñequito. Es como canchereando, ¿viste? Esto recién comienzo. Sí. Es tremendo. El que se aburre es porque quiere. No, porque quiere. Yo lo que digo es, temporada de superavi para encuestador y publicito. No tenga duda. Aprovechen ahora que estamos dulces. Mami. Temporada alta. Pensá que por esto... Este año aprovechen. No sacan la guita así nomás. Pensá que por esto, Willy, alguien cobró. No tenga duda. No, Nelson cobró. Alguien cobró. Hay que cobrar por anticipado, además, en la política. Qué muñequito. Aprovechen ahora porque el año que viene... No garpará. No se guía va a ver. Mami. Qué muñequito. Escúcheme, Cristian. Y sin factura, ¿no? Acá, billete. Claro. Barrani, Barrani. Totalmente. Mami. Me van a extrañar. Sí, sí. ¿Y usted dónde anda? Me van a extrañar mis brillantes ideas. ¿Qué dónde anda usted? ¿Quién lo contrató ahora? Estoy en el exterior. Sí. Ah, mirá. Esperando. Es que el peso ya no. Ya en peso no. Claro, no resulta. No. Dicen, Jaime, ¿tienes mercado pago? Sí. No. La transferencia. Vámonos. En billete. Franklin vivo y de cabeza grande. Totalmente. Muy bueno, muy bueno. Te mandamos, te hacemos transferencia en Mercado Pago, ¿no? No, querida, por favor. No es para usted eso. Por favor. Más vale, no se puede ni hablar de los dólares. No, mami. Los dólares es un tema sagrado en este momento. Imposible, imposible. Veremos el año que viene. Sí, sí, sí. Bueno, Carlos, ¿cómo estamos, querido? Molto bene. Hola, Sátrapa. ¿Cómo estás, Willy? Qué programa te veo hoy, ¿no? Qué programa va a ser hoy. Hoy tenemos un gran programa. Llamá Atención con Daniel Vilota. Upa, claro. Porque va a revelar cosas sobre Sergio Berni. Upa. 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 Qué fuerte, ¿eh? Atención. Qué fuerte. De su salud. Muy buen invitado también. Sobre la UTOI. Uuuh. Mirá. Atención. Mañana generás un boom. No, mañana. No, además hoy supongo que vas a hablar de las reservas. Claro, claro. Reservas negativas. Upa. Pésima, ¿no? A la espera de... No. Bueno. Del milagro. Muy bien. Mamita, ¿cómo está? Que se apiaden de nosotros. Sí, sí, sí. Bueno, un gran saludo para la gente que nos escucha siempre. Adri Porto. Sí. Dice, los amo a todos. Bien, igualmente. Nosotros a ustedes, muy bien. David Agüero también. Aide Álvarez. También María Fernanda Silverman. Sí. Dice, qué genio, Carlos. Sí. Me muero. Desde Junín. Los escuchamos siempre. Qué lindo. No me pierdo los pases. Sí, sí. Gran ciudad. La Laguna de Gómez. Sí, señor. Así es. Guillermo Di Constanzo también nos manda saludos. Tommy, también, gran oyente de la Odisea del Humor. Bien, bien. Pablo Vidal también. Mira. Dice, uno cortito para vos. A ver. A ver. Cuidado. No, no, no se puede decir. No, no, cortito. Pero es lo mismo. Pero es lo mismo. A ver, a ver. No, no. Sí, sí, sí. No, no. No, no. No, no. Sabemos que no es lo mismo. Por favor, no. No, no es lo mismo. Ah, eso queda horrible. Por favor. No lo lea usted solo y se ríe. No, bueno, por favor. Bueno. Es inapropiado para el horario. Hay información que tiene que tamizar. Claro, claro. Ah, imagínate que si Carlos tira todo lo que le llega. No pierda el nivel. Carlos, no pierda el nivel. Se le mancha la cabeza. Hola, Carlos. Saludos para vos y la mesa desde Mar del Plata. Sí. Muy bien. Será el informante. Tierra también de Carlos Mar del Plata. El marido estaba escribiendo algo sobre su miembro. No. Ah, no. La mujer pregunta, ¿qué escribís? Él responde, le estoy poniendo la fecha de vencimiento. Sí. Ella lee y dice, pero esa es la fecha de hoy. A lo que él responde, sí, hoy justamente tenés que comerte. No. Cuidado, cuida. Cuidado, cuidao. No. Pensé que venía bien. No. Pero qué hinchastre, qué cito. No, no. No puede ser. Qué horror, qué horror. Sabe la sociedad. No. 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 A ver este otro. Sí, a ver. Margarita dice, un hombre llama al consultorio de su psiquiatra y le pregunta a la secretaria, señorita, ¿estaría el psiquiatra? No, señor, el doctor no está. Y además le aclaro para su información que no se dice psiquiatra, sino psiquiatra, porque la P no se pronuncia. ¿Quiere dejarle algún mensaje al doctor? Sí, dígale que lo llamó Edro Eres, el asiente al que no se le hara la... ¡Tiene frica! ¡Ah! ¡Eres! Más una estrella, má dimmi, ¿dóme siamo? Que tiene frica.